En las explotaciones mineras de Rodalguilar, los obreros disponen de hogares amplios e higiénicos y la producción anual se ha incrementado poderosamente. Franco presencia aquí la voladura realifada con dos toneladas de dinamita de un trozo de monte en la Sierra del Finto. Momentos después, Franco se informaba detenidamente de la marcha de la explotación y en los talleres presenciaba la fundición de una barra de oro.